esta es mi primera vez haciendo vela, yo compre este candle making kit de amazon tenía un tinte por ciento de descuento, solamente salió por $31 trae de todo y ya, yo tengo esto, aunque trajo uno de eso, pero pequeño, yo lo quería un poco más grande tengo agua puesta para calentar y vamos a ver cómo me va, bueno tengo lo que le dicen el baño de maría, no se confundan aquí tengo las cositas, el termómetro, lo pegantito para la cosita donde se pone la cucharita ok, ok el big bee, bee wax ¿sí que está aquí? la madre yes, beeswax no no solo vamos a echar un poquito, como este mi primera vez yo no voy a echar mucho porque yo no se lo que se hace yo no estoy intentando nada pero de propio, aquí está bien ahora no, ahora no, ahora no hoy también trajo estas cositas, para ponérselo a la vainita, para agarrar la cosita también trajo esta cosita que yo no se para que son, si el que sepa para que es, por favor que comparta thank you very much never mind never mind esto es para dar color a las velas no 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 pero me gusta que huela bueno y que endubne mi casa de olor ahora entonces mix 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 para que cojan los dos y los dos asi 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 ok a donde me lo viene esto huele de marquita ok ok ahora vamos a ponerla en la cajita ah entonces ahora hay que dejarla secar no se por cuanto tiempo pero I don't know vengan para parte 2 a ver cuando se seque aqui estan estan completamente secas ya miren mi estrella esto fue porque me sobró pero se puede usar como una de las que se derrite pero esta bonita o la puedo derretir otra vez y compartirla en algo ajá aqui esta ajá y huelen bien ricos no 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 no